Y un hombre en silla de ruedas en México se unió a las labores de rescate removiendo escombros y con eso ha inspirado a millones de personas en su país y no sólo allí, en el mundo entero. Ahí ven al joven que se ha convertido en símbolo de lucha, símbolo de fe y esperanza, en medio de tanta devastación. En estos momentos, México requiere de la unión de todos los mexicanos y él, pues, ha hecho, pues, caso a ese llamado. Quien, además de pedir apoyo, respondió a algunos ataques. También les pido una disculpa porque en uno de los recorridos con mi esposo, pues, lloré, pero...